...de por ciento. ¿Cuántos mensajes que nos van dejando los oyentes en qué número, Lourdes? En el 15469560 o se comunican al 485220. Marcelo, buen día. ¿Cómo estás? Buen día, Danilo, para vos y la audiencia y todo el equipo. ¿Todo bien? Lindo. Bueno, me alegro mucho. Chicos, una mañana gris, ¿eh? Sí. Parece una mañana de... Horrible. ...de invierno. Pero va a estar todo el día así, como es. Y Lourdes dijo que íbamos a tener todavía el día así, ¿no, Lourdes? ¿De ratos, con alguna lluvia, alguna llovina? Sí, mejoramientos temporarios, pero bueno. Por lo menos vamos a decir así. Nada definitivo. Nada definitivo. Porque es más, para ayer no estaban previstas lluvias y a la noche se alargó llover. Y bueno, y hoy tampoco, o sea, daban recién lluvias para viernes y sábados. Y ahora está todo cambiante, que bueno, las lluvias se anticiparon. Pero por lo menos nos va a dejar un fin de semana muy lindo. Bueno, ayer por la mañana estuvimos hablando del tema de los basurales, ¿no? Los que obviamente tenemos la responsabilidad de muchos vecinos que lamentablemente tiran y se proliferan cada vez más los basurales. En el caso ahí de Antártida, Argentina, es un claro ejemplo, ¿no? La gente como tira. Como en otros, como allí por ejemplo debajo de la ruta 41, del puente, donde ayer estuvieron los bomberos trabajando. Y donde fue muy contundente Fontanari cuando dijo, bueno, ¿qué puede pasar si ocurre otra emergencia? Estamos con poco personal y lamentablemente lo tenemos que estar afectando para esto, ¿no? Literalmente lo dijo. Fue directo, muy claro. Donde dijo que había que buscar una medida para solucionar esto. Entonces nos preguntábamos, ¿por qué todavía esto no tuvo una solución definitiva a una situación de estas características que era el impedimento que la gente pueda ingresar a ese lugar? Porque lamentablemente con un alambre no alcanza, evidentemente, ¿no? Pasa por una cuestión de estas características. Por eso dijimos, bueno, vamos a consultar al director de Medio Ambiente, Ezequiel González, para preguntarle a él justamente qué se va a hacer con ese lugar. ¿Cómo estás, Ezequiel? Buen día. Hola, ¿qué habla, Emilio? ¿Cómo te va? Gracias por habernos atendido. No, por todo. Bueno, ayer los bomberos de alguna manera mostraron un poco su malestar con relación a las intervenciones que han tenido que hacer en esos lugares. Y también lo que nos preguntábamos es, bueno, ¿cómo se soluciona esto? Porque digo, la verdad que uno habla, ve carteles, se hacen campañas y demás, pero la gente evidentemente no lo entiende, porque si no nos estarían proliferando o habría que ir en reiteradas oportunidades a los mismos lugares a combatir el fuego o a levantar la basura que se tira. Sí, es un tema muy difícil, Emilio. Nosotros, haciendo hincapié puntualmente al microgacional que vos mencionás, la última vez había sido el sábado, fue ahí después de contacto con Sebastián, Sebastián me comentó un poco el tema de, digamos, los inconvenientes que estamos teniendo con el tema de poder sacar las máquinas y poder, digamos, dar soluciones a servicios públicos, te diría, a toda la ciudad, por el tema de las asambleas y demás que se están generando, desarrollando. Habíamos creado que el lunes lo íbamos a encarar. El día lunes lo que hicimos fue el topador y otras máquinas, digamos, llevarlas al vertedero de Ruta 9, porque también ahí teníamos un trabajo medio de importancia. Sí. Así que lo teníamos ya quemado para hacer, lamentablemente. Y en esto hay que ser claro, Danilo, también, ¿no? Los incendios son intencionales. Acá, no lo digo yo, lo dice Fontanari, una persona que yo aprecio mucho, respeto mucho, porque aparte me he ido a la escuela con él y soy compañero, sé su conocimiento, su expertise y su honestidad. Acá, en dos días, nos prendió un fuego sábado y martes. Sí. No justifico la generación de microgasueltas, entiendo. Lo que digo es cómo se desarrollaban los incendios. Bueno, ayer, hablando con Sebastián, mandó la máquina para el lugar. Lo que se hizo fue una remoción, digamos, posterior al incendio y ya se obstaculizó el ingreso con una, digamos, se cortó la casa y con una montaña de tierra. Digamos, para no, se hizo lo más próximo a la Ruta 41 sin molestar el ingreso a un campo, una antena tranquera de un vecino que teníamos en el lugar. Se trató de, digamos, de discarzar un poco lo mejor que se pueda del lugar, de limpiar un poco el lugar, para que no se vuelva a generar otro foco de incendio. Y ahora, bueno, el impedimento, el problema que nos queda a futuro es que si siguen prendiendo fuego ese microgasural, hoy se complicaría para poder ingresar con un vehículo. Pero bueno, habrá que mandar la pala a alisar y que puedan entrar nuevamente los vehículos. Eso te voy a preguntar, porque vos me decís que ahora se hizo como una especie de zanja o pozo, para que la gente lo entienda, ¿no? En ese lugar para impedir el ingreso. Pero digo, ¿por qué no se había hecho antes? Que era lo que no se entendía. Porque digo, si la solución hubiese sido esta, ¿por qué no se hizo antes? No, no, no sé si era la solución, ya te digo. Esta solución es paliativa porque también nos genera un inconveniente en caso de que vuelva a suceder una situación como esta. Imagínate que se complicaría mucho, ¿me explico? O sea, no tendríamos el ingreso por la calle de un vehículo. Con lo cual, esto lo hemos hablado con Oscar ayer, con Oscar Pellegrini, estamos buscando soluciones en conjunto. O sea, acá somos distintas áreas que estamos trabajando en esto. Y bueno, la primera solución en su momento fue colocar un cartel, hacer campañas de difusión, no generen microgasurales. Ahí había un cartel que lo rompieron, que se lo llevaron. Se pusieron carteles en distintos lugares de la ciudad. En algunos casos, yo he visto con agrado de que la gente ha corregido su accionar. Ejemplo, calle Lugones. Lugones y Maipú, un cartel puesto, dice, prohibido arroscar residuos, evite severas multas, ordenanza municipal, de verdad. Bueno, ahí la gente tuvo conciencia y dejó de tirar en una calle pública, o sea, en el municipal. Sí, sí. En el que estaba, en el terreno está pegado a la subestación eléctrica, que es un terreno municipal. Ahí se había decidido en su momento cerrarlo, después no sé por qué se volvió a abrir, y hoy estaba volvamente cerrado, se puso el cartel, y ahí la gente dejó de tirar frente al vivero que estaba en Ruta 41, pegado a la subestación eléctrica. Hay lugares donde se han ido corrigiendo, con campañas de difusión, con carteles, con un poco más de control, y lugares que lamentablemente siguen con esta problemática. Sí, ahí Antártida, Argentina, Meguino, toda esa zona ahí detrás del Aeroclub, es una cosa que no se puede creer, como la gente ha tirado basura ahí. Sí, y acá hay que ser claro también. Nosotros tenemos el manual de Ruta 9, donde hay una persona fija, un empleado municipal permanente, donde hay una casilla de seguridad, donde él está alambrado, donde él se le da una seguridad mayor al vecino, para que pueda llegar hasta el lugar. O sea, lo que yo le pido al vecino de Varadero, es que llegue al manual de Ruta 9, que se anuncie, le van a tomar los datos, hay un registro que hicimos, donde se le pide nombre y apellido a la persona que ingresa, de dónde viene, qué tipo de basura va a dejar, y le va a indicar en qué lugar arrojarlo. Entonces, si tenemos un vehículo, que ojo, acá estamos hablando de cualquier tipo de clase social, que se entienda, o cualquier tipo, puede haber, mirá, está, los muchachos que hacen chancas con una bicicleta, que bueno, a ese se le complicaría ir a estar en el basural, pero también tenemos vehículos de gran porte que pueden tranquilamente, en vez de tirarlo en algún lugar de estos micro basurales, llegarse hasta el basural de Ruta 9. Vuelvo a repetir, hay un empleado municipal en la portería, hay una casilla plástica que se puso ahora una garita de seguridad, digamos, reúne las condiciones como para que el vecino se pueda acertar. Y de esa manera no arrojarlo en estos micro basurales. Acá estamos hablando de gente que, por comodidad, lo que sea, lo arroja en un lugar donde no debe. Nosotros estamos trabajando también en el tema del control, de poder, pero ya te digo, tenemos 10 micro basurales, Camilo, para poder comprobar. Desde el punto de vista de sanción, desde el punto de vista de apercibimiento, desde el punto de vista de algún control, hemos estado trabajando también con la gente de Policía Rural, le hemos pedido que patrullen un poco más estos micro basurales, que son los puntuales y los grandes, sabemosles. El que he mencionado, Antártida y Argentina, Rafael Obligado y Roselas en las vías. Sí. Esos dos son los que... El desafío es poder erradicarlos. Pero bueno, acá apelamos a la conciencia de todos, ¿no? Si vos me preguntás a mí, hoy el basural está, de Ruta Noel, está distinto a lo que estaba antes con una persona que yo seguiría como un vecino común y corriente, me anuncio, hay una persona municipal, me siento contenido, si se quiere, no, digamos, está la situación como para que puedan llegar hasta el lugar. Es realmente lamentable el hecho de que también la gente no se concientice sobre esto, ¿no? Porque, digo, tener que llegar a aplicar una multa para que alguien tome realmente conciencia es como la ley de la selva, ¿no? Hasta que no hay una rigurosidad sobre un determinado tema, nadie toma cartas en el asunto, que lo único que genera es perjudicar a toda la comunidad en su conjunto, ¿eh? No, aparte del impacto visual, de ver la basura en el lugar, y además tenés el riesgo a la salud, tenés en caso de una lluvia que obstaculiza los drenajes de agua, digamos, los factores son múltiples, y la verdad que a uno le apena mucho, a mí no me van a hacer bajar los brazos, yo voy a seguir laburando, o vamos a seguir, porque esto en realidad, como te decía Danilo, son distintas áreas que estamos aplicando acá, para poder mejorarlo, es una lucha, sí, que estamos siguiendo con el tema de las campañas de capacitación, en colegios, que estamos yendo a los barrios, que estamos hablando con la gente, que estamos tratando de ver las distintas problemáticas, que también puede ser haber recuperadores urbanos que busquen residuos, que eso existió siempre, que también estamos tratando de trabajar con ellos, desde el punto de vista del desarrollo social, pero bueno, vuelvo a repetir, esto es distintos tipos de, no sé si hablo bien, si digo bien, extractos sociales, o niveles sociales, o gente con distinto poder adquisitivo, que se entienda lo que quiero decir, acá no podemos echar culpas a uno, y limpiar de culpas al resto, acá somos todos responsables de lo que está pasando, y ojalá que pronto lo podamos modificar, ya te digo, volviendo al tema puntual de Ruta 41, hoy está cerrado, y espero también que, a ver, no sigan, no se sigan, no sigan prendiendo fuego estos sectores, estos lugares, porque es un dolor de cabeza para todos, a ser, Gabriel Fontanay lo mencionaba también, viste, es un dolor de cabeza, bomberos tiene, tampoco, los bomberos, o sea, yo me pongo el lugar de un bombero, yo le pido a la gente eso también, la persona que está prendiendo fuego, puestos basurales, que se ponga el lugar de un bombero que es voluntario, que es gratuito, que hace, que se trabaja en forma gratuita, que deja lo que está haciendo para ir a una intervención, para una quema de basura que sí es intencional, entonces, la cosa es grave, lo que se está haciendo, lo que se está haciendo, nosotros estábamos tratando, como te decía, con la policía rural, de incrementar los controles de estos lugares, y espero que, bueno, que en caso de, se aplique la sanción correspondiente. Esperemos que eso suceda, o mejor dicho, que no suceda más de que la gente tome esta iniciativa, y que los bomberos tengan que concurrir a ningún lado, y por supuesto, lo que todos queremos, una ciudad organizada, y no más basurales, micro basurales, de esta forma. Ezequiel, te agradezco mucho que nos hayas atendido, te mando un saludo. Te agradezco el espacio, Anilo, y a tu disposición. Gracias, un abrazo, muchas gracias. Ezequiel González, el director de Medio Ambiente, hablando con nosotros, bueno, y confirmándonos el cierre de ese basural. Horas maquinaria, bomberos, lo que acarrea la gran responsabilidad. A ver, ¿quieren que pongamos un 50 y 50, un 40 y un 60? La nuestra está. Sí, claro que sí. La nuestra está. La del Estado, por no aplicar alguna multa, que también es lo triste, tener que llegar a que te apliquen una multa para que no arrojen basura en un lugar que no está permitido. Y se sabe que no está permitido. Y algo de lo que decía Ezequiel González recién, era lo que vos manifestabas ayer, digo, si tenés un vehículo para llevar y tirar debajo de la ruta, andate hasta el basural unos kilómetros más y hacelo ahí. No cuesta nada. La aclaración hacíamos porque ayer justamente el tema fue este basural allí debajo de la ruta 41 y por eso quería mostrar el tema de colación hoy con el director de Medio Ambiente.